Noticias al Día Municipalidad de Palpalá De todos En el tema de la terminal había un conflicto con el Ministerio de Infraestructura ya desde el año pasado que en la gestión anterior habían recibido fondos para la reparación y remodelación y en la cual tuvimos que articular y buscar la manera de resolver esos problemas para que nos puedan habilitar y poder hacer las refacciones que hay que hacer así que eso administrativamente ya está resuelto, está acomodado así que nosotros si Dios quiere ya entre la semana que viene ya vamos a estar empezando con las obras que son necesarias para la terminal Nosotros tenemos muchos proyectos enviados a Nación y a su vez tenemos proyectos también enviados a Provincia porque creo que más allá de los fondos que pueda tener el municipio hay que articular y gestionar tanto en provincia como en Nación tenemos también un pedido de cordón con ETA para San José estamos acelerando lo que es la calle África porque dentro de poco ya vamos a estar terminando la Colón así que la idea es que cuando se finalice la Colón a ver si podemos arrancar con la calle África todo depende de cómo vengan los presupuestos de Nación así que bueno, eso, tenemos un proyecto también de Agua de lo Blanco en Forestal también venimos peleando el tema de tratamiento de residuos cloacales y a su vez, bueno, muchos proyectos más que vamos a ver si los podemos seguir destrabando y podemos ir realizándolo a medida que pase Campaña de Tenencia Responsable de Mascotas Una mascota es para toda la vida La decisión de adoptar e incorporarlo a la familia es responsabilidad Para respetarnos y vivir cada día mejor debemos tener siempre en cuenta Lleva una bolsa siempre para levantar las deposiciones de tu mascota Sácalo a pasear con la correa todos los días Castralo para evitar enfermedades y el crecimiento indeseado de la población canina y felina Proporcionarle alimento, albergue y buen trato Vacunarlos anualmente y desparasitarlos cada seis meses Llevarlo al veterinario de forma periódica La participación de todos es importante para cuidar la salud y bienestar de nuestras mascotas Desde la coordinación de niñez, adolescencia y familia se quería agasajar a los niños que asisten a los CDRI del municipio son más de 100 niños y la maestra jardinera a través de una coordinación de la coordinadora valga la redundancia Alicia Heredia Han organizado esta jornada de juegos de una tarde divertida para cada niñitos y en la cual también se ha hecho entrega por parte del intendente de la municipalidad Rubén Eduardo Ríbarola material didáctico para que las maestras jardineras cuenten con más elementos para seguir apoyando el desarrollo de estos niños de familias palpaleñas y también queremos agradecer a la municipalidad de Palpara nuestro intendente por agasajar a nuestros niños en este mes de agosto que es muy importante porque es el mes de los niños donde nosotros nos preparamos también como docentes para volcar toda nuestra creatividad en las cosas para ellos y hoy justamente es la oportunidad para que ellos vean el reflejo de nuestro trabajo y la familia también nos acompaña acá en esto tan lindo que se organizó por la municipalidad Hemos trabajado con mucho entusiasmo porque sabiendo que toda esta creatividad todo lo volcamos para los niños en especial porque todo el mes de agosto es el día de la infancia y nos pusimos las pilas La verdad que quería agradecer a la municipalidad por esta tan linda fiesta que hicieron para nuestros hijos y a la docente que se pusieron todo para los chicos para que la pasen espectacular y tengan una hermosa fiesta del día del niño Son los tres pilares básicos para que solucionemos la vida nuestra mejor calidad de vida Acá si no nos unimos la empresa privada que corresponda la municipalidad y la comunidad no funcionamos necesitamos todo apoyarnos entre nosotros y eso es lo que nosotros buscamos el trabajo en conjunto tranquilo, con unidad pongamos lo que el otro no puede poner acerquemos conversaciones a veces la empresa no hablaba ciertas cosas con la Moni las pudo hablar con nosotros y bueno, vamos resolviendo lo nuestro no es, y voy a aclarar por la discusión que tuvimos que yo me enojé no creemos en protagonismo acá no hay una persona que va a arreglar un problema acá se arregla todo en conjunto igual en el EPP si no están todos los compañeros de Berlima no es nadie entonces ese es el trabajo que buscamos y vamos a ir trabajando en conjunto porque estamos logrando muy buen apoyo de ambas partes tanto de la municipalidad y de GESA que son los pilares principales porque ahí está el tema burocrático el tema de que cede y no cede la empresa que es una empresa que está para ganar dinero privada y han cedido mucho o sea, hay mucha solidaridad de la empresa y hay muy buen apoyo y estamos muy bien coordinados con la Moni y esto que hayan traído la oficina para acá es muy bueno porque así la gente es más cómodo con esto de la pandemia nos amontonan todos en la municipalidad le damos una comodidad a la gente en la municipalidad lo atienden bien y vamos todos contentos sí, la verdad que esto es muy agradable para el barrio porque ya que estar así digamos, clandestinamente vendría a ser tenemos muchos problemas con los cortes de luz a veces, en ciertas ocasiones se nos cortaba la luz dos, tres días y hasta que venían y se solucionaba pero con el avance que se está haciendo acá es extraordinario porque ahora vamos a poder tener o sea, nuestros propios pilares poder tener nuestra propia luz para no tener que estar dependiendo siempre de un corte de luz y tener que volver nuevamente a ver cómo lo solucionamos esta era una prerrogativa también de los vecinos que se los ve a todos acá que quieren regularizar que quieren pagar su factura y tener un servicio de calidad como se merece cualquier familia sí, la verdad que sí porque esto ya lo venimos hay una referente acá que lo venía pidiendo de hace mucho tiempo bastante tiempo pero bueno, gracias a Dios ahora se logró que se esté toda acá la municipalidad lo que es la parte de GESA para que podamos ser beneficiados todos acá y para que el barrio crezca también línea de crédito MicroSol está destinado a emprendedores con más de seis meses de antigüedad o empresa existente en el cual tendrán un plazo de devolución en 12 cuotas semanales es decir, en tres meses y con la posibilidad de renovación los requisitos son modalidad grupal de tres personas no deben ser familiares DNI actualizado CUIL boleta de servicio deben ser seis meses de antigüedad de cada emprendimiento no estar afectados en el veraz por consultas dirigirse al área de fortalecimiento PYME de la Municipalidad de Palpalá de lunes a viernes de 8 a 12 horas Queríamos realizar la invitación a todos los niños del barrio de San José y las zonas aledañas y comentarles que el día de mañana martes 31 ahora es 16 estamos culminando este mes con la celebración del día de la niñez y bueno, realizarles la invitación a todos los vecinos van a ver juegos van a ver sorpresas chocolates y otras sorpresas más bueno, los invitamos a todos el día de mañana martes 31 ahora es 16 aquí en el SIC el ingreso va a ser aquí por avenida aquí acá Noticias al día Anuncios Cronograma de vacunación antiorrábica este martes 31 de agosto estaremos en el barrio Belgrano por la mañana sobre calle Zárate y Arias de 9 a 12 horas y por la tarde en calle Zárate y O'Higgins de 16 a 19 horas recordamos a los vecinos el uso obligatorio del barbijo al concurrir con sus mascotas en caso de lluvia se suspende la actividad para el día siguiente últimos días de inscripción para las becas Progresar informamos que hasta el martes 31 de agosto se inscribirá para las becas Progresar para más información dirigirse al departamento de la juventud en la ciudad de Palpalá ubicado en el Centro Cívico en horario corrido de 7.30 a 18 horas Municipalidad de Palpalá de todos segu amigos anunciamos los